buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales como siempre muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el amor que le esté dando los vídeos como siempre chavales aquí no para para estar entro harto mi rego máximo es de 45 vale quería meterlo allá abajo y yo pero no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo no 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 el dinosaurio te está descansando déjalo te vuelves a quedar cerca últimamente no últimamente no llegamos ni a 20 tíos llegamos a 18 19 cosas así vale pero a racha lo que es alta no durante estos meses no así que esperamos que me den aquí más bomba por favor vale a ver vamos a revisar por aquí que va que va es últimamente la ran de aisha es su free y sin holy por ejemplo durante toda la ran casi es una probabilidad muy baja tío de que si me compro otra bomba por aquí si me sale otra bomba para comprar mira me lo pillo sabes pues no pero sí que lo rompe esto quiero abrir por lo menos para tener un more option desde desde el primer piso que no está francamente nada mal chavales si puedo romper piedra pero prefiero mil veces more option tío que me sale desde el primer piso eso ahora resto de pisos tengo probabilidades mirando dos ojo dos ítems vale fuera aquí voy a comprar el saquito vale vale lo voy a lo voy a comprobar vale a ver si tenemos suerte donde haya más roca aquí nada no tenemos suerte una pena una pena vámonos chavales o cuando yo haga este piso no no vámonos vale vámonos pero también tenemos el lobo que nos descubre la secreta y todo eso también entonces eso es importante tío vale fuera a ver si me sale un damocle aquí desde este pacto tío un damocle ahí en el primer en el primer piso no estaría nada mal uff que patrón tiene esta araña tío coraje da eh que patrón tío dale suriqueta gracias por pasarte una un abrazo también para ti hombre que está en todo lo alto tío vale vámonos prefiero esto no quiero yo la bomba esa la verdad lo prefiero mil veces vamos vale vámonos ya de aquí vale vale fuera venga va venga dame un damocle tío ay coño que susto me he pegado susto me he pegado yo prefiero llamarme al compañero fíjate prefiero llamarme al compañero vale voy a ir a la secreta o voy a mirar aquí hostia que me salgan monedas tío que me salgan monedas que sinvergüenza eh vale me han salido monedas dos más y me llevo el ay 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 y me llevo el de esto no la llave de mamá tío no 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 tío a veces te sale la caca dorada eh te sale la caca dorada y ahora nada tío y alguna que otra moneda así suelta te ponía a veces pero no eh ¿sabes? pues nada pues no es posible tío ¿hay más caca por aquí o no? ah mira aquí sí sí jueguitos sí sí vale sí anda al carajo al carajo ya de aquí tío de verdad uno sinvergüenza chavales uno sinvergüenza tío como siempre siempre no entiendo no entiendo la verdad no, no puede salir sí no hay todo compañeros tío Espérate El Guarila Illea ¡El Cera Illea! Dios, ¿dónde ha salido el perro, tío? Que había ladrado el perro, ¿eh? Estoy... Estoy cogido, ¿eh? Estoy muy pillado Estoy muy pillado, ¿eh? Uno más uno, perfecto Por lo menos sí me llevo esto ¿Vale? ¡Qué asco la maldición esta, eh! Vale Vale, vamos a entrar aquí ¡Arcadajo! ¡Arcadajo! Vale, más daño Más monedas Perfecto, chavales Gracias al uno más uno, ¿eh? Gracias al uno más uno, tío Ah, que la lío aquí Ah, que la lío aquí Vale Vale ¡Fuera! ¡Fuera! Vale Vale, por lo menos disparamos más rápido Y tenemos ahí un buen ítem de... ¡Ay! ¡Me sale esto ahora! ¡Qué sinvergüenza! ¡Y me sale eso ahora, tío! ¡Y me sale eso ahora! ¡Qué sinvergüenza! A ver, vamos a mirar Vale Me lo voy a llevar Y vamos a mirar Y... Me lo llevo Comprándolo, venga Me lo voy a llevar comprándolo Por lo menos para tener Pues espérate Y hoy el juego está sinvergüenza de... ¡Eh o no, eh! El trinque este lo que hace Cuando tú te... Cuando tú te metes una sala de desafío Por ejemplo El desafío este de bosses Te va a salir Otro ítem ¿Vale? Oye, ¿y ese me sabe fijado? Me genera curiosidad Nada, que lo preguntaba muchas... Me lo preguntaba muchas veces Porque no paraba de pillar La caja... La caja de modanza En dos... En dos ras seguidas Pues ya, claro Y venía uno y otro Y otro y otro Y otra pregunta Pues ya está Pues ya tenéis el mensaje Fijaos Si no lo ve Vale Vámonos Dios, no voy a rellenar Las cargas, tío Con el de... Ah, mira Esto sí Bueno, espérate Vale, pues espérate Que creo que lo recargo con esto ¿No? Tiene una batería ¿No? Sí Pero espérate Yo creo que se recarga con esto Aquí Ahí está A ver Vale, chavales Los trinkes Tienen mucha utilidad En el momento oportuno ¿Sabes? Vale, ya está Más daño Más daño Los trinkes Tienen mucha utilidad Chavales Ahora lo absorbo Voy ahí un momento A pillarme el... El Mr. Me ¿Vale? Y a ver que sale En la tienda, tío En la tienda de aquí De este espejo Ah, en el bot del espejo No lo he visto Vale, espérate Vamos a pillar esto Por lo menos hemos absorbido El Perfección Y el trink este Del tatuaje ¿No? El tatuaje Que por cierto Me va a llegar No sé No sé cuándo El ítem Bueno, el ítem digo Me pillo algo En Maestro Media He aprovechado Una oportunidad De una oferta ¿No? He aprovechado Una oferta, tío Y... Y lo he pillado Y me vendrá Incluso con una carta Exclusiva ¿No? De estos del Isaac ¿Vale? ¿Ahí qué? A esperar A cuando A cuando llegue ¿No? Pues ya está Apagado Deluxe o no Deluxe o no Ole Y para mí no hay nada A ti un beso Venga Virita extra Y el Mr. Me Ha pagado bastante Mr. Me Ha pagado bastante Cuando uno estira Cuando uno estira Cuando uno estira Chavales Vamos Y... 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 H... 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 Muy bien Te has quedado contento ¿No, hijo? Te has quedado contento ¿No, hijo? Vale, va No, mira Como odio esta sala, tío Vale, fuera Venga Venga Tempran inmerso No lo había visto Coño La mosca esa Aún todo El speak es para subs Vale No, mira Aquí Nada Vale Lo apunto Es verdad Que tengo al lobo, tío Te he morbido las cosas Te he morbido las cosas Después de comer Siempre Vale, fuera Te he morbido las cosas Después de comer Chavales Esta ran es un poco Tranquilito ¿No, chavales? Esta ran un pelín Relajadito Muchas gracias Por los follow De ti, chavales Sí, gracias, hombre Velocidad Vale, espérate Ahora luego lo pillo Ahora luego lo pillo Porque eso Lo quiero pillar Porque tenemos El trinque este ¿No? El trinque este Que es importante Venga, va Me lo voy a sellar Me lo voy a sellar Vale, fuera Vale, fuera Otro ítem Y una holy Y vámonos ¿Sabes? Así que en fin Me he llevado Un ítem De tiers Chavales Pues ya vale Tenemos suficientes monedas Ya, eh Y me sale El puto este Me sale El puto este En la tienda Es que nunca falla Cuando tienen muchas monedas Tienen muchos recursos Y todo eso Siempre va a salir El maldito colega En la tienda ¿Sabes? Es de locos Vamos Es de locos Vale, vamos a mirar ¿Dónde está? Vale Vámonos Las arañas que hacen Son amigas tuyas Y atacan Y hacen el doble De daño Que Tu daño Tú llevas ocho Pues las arañas Hacen el doble De daño Vale Minuto 17 Estamos por aquí Lo importante Que tenemos La vida es extra También Y nos ayuda Que tenemos El paquete de cartas ¿No? Que también Está muy bien Tío Vale Eh, 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 eh Eh Te me calma Eh Te me calma Justice Ahí está Con muchas llaves Y monedas Correcto Vale Moneda de 10 Vale Cuidado, eh Cuidado que aquí hay que pasear Hay que pasear por la sala Vale Vale ¿Dónde ¿Dónde ha sonado? Ha sonado aquí en medio, ¿no? Espérate ¿Puede que está aquí en medio? No Ha sonado el lobo aquí Ha sonado el lobo aquí, tío Vale Espérate Aquí está Aquí está recto Hola, Nashoria ¿Qué tal? ¿Qué va? Titan Lost es el mejor personaje del Isaac Titan Lost es el mejor personaje del Isaac Joker Vale Me lo puedo llevar Erluis Vale Me llevo el Joker Voy a mirar que haya ¿Qué hay aquí? Titan Lost es el mejor personaje Y además yo estoy haciendo un World Record de rachas con Titan Lost Mi máximo es de 45 Y el World Record es de 40 ¡Hijo de puta! ¡Susto me he pegado, tío! ¡Qué susto me he pegado! Que me ha salido en la cara, tío Me ha salido en la cara, tío ¡Ay! He utilizado el pacto por... El Speak es para Sub Lo he utilizado por intuición, ¿no? Pero mira Podemos hacer esto aquí Pin 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 ¿Vale? Y ya está Y me llevo el de World para el siguiente piso Está bien, ¿no? Y nos vamos ya ¿Vale? Y otra Jolly Pues ya está Pues me utilizo el de World aquí Y nos vamos ya Nos vamos ya, chavales Vámonos Los cofres de pincho Eso todo el mundo Hemos caído, chavales Eso ahí Todo el mundo Hemos caído Los cofres de pincho Pero todo el mundo ¿Eh? Venga Vale Vale Nada Vale Sigamos Y ole Runcita esa, chavales Runcita esa La tenemos esa Amigo Ahora sí que sí Nos vamos Volados Ahora sí que sí Que nos vamos volados Eso sí Llevamos 8 de daño Nada más Pero bueno Con el cuchillo No se va a notar tanto Tío Con el cuchillo No se va a notar tanto ¿Vale? Vamos aquí No baja el daño No pasa nada Bueno, aún así A ver No sé yo, ¿eh? Porque es que me baja el daño No me gusta mucho Pero va a salir otro Otro ítem, ¿no? También Pin 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 Nada Estamos sin Ahí está Rompemos esto Pues venga, va Vamos a ponerlo Vamos a pillarlo Venga Venga Venga, vámonos Ahí está Venga Venga Rapidito Rapidito Acción Yo creo que lo que quiero es Acción, chavales Que no pare Que no pare nunca Venga XL encima Madre mía Venga No me acuerdo La del tesoro Voy tan Voy tan rápido, tío Que se me olvidan las cosas Se me olvidan las cosas ¿Por qué han salido dos objetos De esa desafío roja? Por el trinque Que tenemos absorbido Me crece de suere Ahí Por el trinque Del tatuaje De mamá, ¿no? El de I love man Ole Ansuz Encima Venga Ya sabemos Dónde está todo Vámonos 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 Chavales Trece Siempre Siempre Trece Hostias El enemigo en casa Anda Otra vez Otra vez Que dice el Pluto Buenas tardes ¿Cómo estás, hombre? Vale Fuera Vale Fuera Ay 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 Vale Vamos Fuera Vamos a ir Vamos a ir rapidito Vale Un momento Un momento Fuera Palillos Fuera Compramos esto Nada Con Joine Nos vamos En casa he tirado con el frío Como la cosa Buah Aquí se está bien Tío 17 graditos No está No está mal Y bien Tío Y bien Se ha comportado un poquito El Aiza hoy Tío Pero un poquito Un poquito No tanto Hemos sufrido Ni un objeto de daño ¿Eh? Hombre A ver Tenemos ¿No? Tenemos un objeto de daño Ah bueno Sí Lo que Nos aumenta el daño Cuando matamos Cuando matamos gente Sí Te puede hacer Cualquier Cualquier ruta Y nosotros ya Como ya tenemos Fichado el de Blue Baby Pues Quiero superar Al menos Mi marca personal También ¿No? El pentagrama ¿No? También Sí Vale Fora Strength Shario Diemperor ¿Vale? Vale Voy a ver Donde puede estar Voy a buscar al boss Y luego utilizo Diemperor Para Blue Baby Para quitarnos Lo del medio Esta run ¿Vale? Hacemos algo ¿No? En Argentina ¿No? Vale Va Venga Vale Vale Va Fuera Que te gusta a ti ¿Eh? Cachondeito Te gusta a ti ¿Eh? La guasa ¿Vale? ¿Lo haces así? ¿Lo haces así? ¿Lo haces así? ¿Lo haces así? ¿Te haces un asado? ¿No? 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Fuera? Y al lío Me voy a pillar bien Pero voy a mirar Los cuatro cofres que hay Y nos vamos ¿Vale? Y así nos hacemos Esta run En menos de media De media hora Cuando a veces Donamos una hora y media ¿Eh? Cuando hay que hacer rápido Hay que hacerlo rápido Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis ¿Vale? 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 ¿Vale?